Nerea 1, Rodrigo 2, yo, yo hasta 3, ¿no? ¡Hola chicos, hola chicas! ¿Me pilláis aquí? Haciendo un pequeño recuento de cuántos goles hemos colado hoy en el patio del recreo del Manuel Alto Laguirre con nuestro equipo de fútbol. Y estoy haciendo algunos cálculos con los maravillosos números enteros. Tú todavía no los conoces, pues los usamos en la vida diaria. ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, ¿cuándo vamos a comprarnos un juguete nuevo? ¿Cuándo vamos a pagar? ¿Cuándo tenemos que compartir la bolsa de caramelos con mi hermana o con mi hermano? Ahí tenemos que restar números enteros a los que ya teníamos. Si todavía no sabes cómo utilizarlos, quédate porque lo vamos a descubrir de una forma sencilla y muy útil. Así que empieza otro vídeo de Aprender con Onda. Positivos, negativos y hasta el cero. Todo eso incluyen los números enteros. Vamos a verlos. Por ejemplo, si miramos esta pizarra, podríamos escribir el cero, ya lo hemos dicho, un número positivo, el cuatro más cuatro, o uno negativo, menos tres. Estos son los números enteros. Ya no sabemos todos los números, pero ¿a qué no sabéis que los usamos constantemente? Podemos utilizarlos para restar, para sumar, para multiplicar o dividir en cualquier situación. Y hoy te enseñamos cómo se comportan. En esta pizarra que os voy a poner, vamos a analizar cómo se comportan los números enteros positivos en una suma. Por ejemplo, si cogemos el número dos más el número cinco, nos daría un siete. Pero, ¿qué pasaría si estamos sumando un número positivo y un número negativo? Vamos a verlo. Tenemos una bolsa de gusanitos en la que tenemos cincuenta gusanitos. Y ahora llegan mis amigos y se comen veinte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dibujamos S más cincuenta y se lo sumamos entre paréntesis a S menos veinte. ¿Qué nos da? Evidentemente, nos quedan treinta gusanitos. Ahora, nos vamos con la resta primero de números positivos. ¿Qué pasaría? Tenemos el número positivo cinco menos el número positivo dos, nos daría el número positivo tres. Pero, ¿y si lo que tenemos es una resta de un número negativo? Fíjate bien en la pizarra. En este caso, vamos a tener el valor positivo cinco y el negativo menos tres. Lo representamos cinco. Le restamos menos entre paréntesis menos tres. ¿Es igual a ocho? Pues sí, a ocho, porque restar un número negativo es como sumar su valor positivo. Más simple. Quedaros con esto. Menos por menos que aparecía dentro de nuestro paréntesis, siempre será más. Perfecto lo de las sumas y las restas, pero ¿cómo se comportan los números enteros en las multiplicaciones? En este primer caso, tenemos dos números enteros positivos. Fíjate bien, más tres por más dos son igual a seis. Pero, ¿qué pasa si multiplicamos otra vez números negativos? Pues que usamos otra vez la técnica anterior. Menos por menos siempre será más. Imagínate, menos tres por menos cuatro, ¿qué nos daría? ¿Menos doce? ¡No! ¡Error! Menos tres por menos cuatro siempre va a ser más doce. Oye, 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 espera. ¿Qué multiplicamos con números positivos entre ellos y el resultado es positivo? Lo hemos aprendido. ¿Qué multiplicamos entre dos números negativos? El resultado vuelve a ser positivo. Lo hemos aprendido también. Pero, ¿y si se me presenta un número positivo y un número negativo? ¿Aquí qué va a pasar? Mira la pizarra. Si multiplicamos el mismo caso de antes, el tres y el cuatro, pero en este caso el menos tres está delante y detrás tenemos un más cuatro, el resultado va a ser menos doce. Ajá, chicos, cuando vamos a multiplicar un número negativo y un número positivo, siempre, 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 siempre va a ser negativo. Oye, que ahora le llega el turno a las divisiones. ¿Y sabéis qué maravilla? Que siguen las mismas normas que acabamos de dar con la multiplicación. Si dividimos entonces números positivos, el resultado es... Efectivamente, positivo. Si dividimos entonces dos números negativos, sería el resultado el número... Otra vez, positivo. Y si en otro caso estamos dividiendo un número positivo y un número entero negativo, evidentemente, sería negativo el resultado. Vamos a ver algunos ejemplos. En el primer caso, tenemos más doce entre más tres. Sí, más cuatro es el resultado. En el segundo ejemplo, tenemos menos doce entre menos tres. Otra vez, sí, el resultado es más cuatro, porque menos por menos es más. Pero ojo al último. Si tenemos más doce entre menos tres, ajá, el resultado es menos cuatro, un número entero negativo. Y ahora que ya entendemos cómo se comportan estos números enteros, ¿no te vas a librar? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver si sabes resolverlo. Imagínate que estuviste el otro día con Dani conmigo comiendo pizza. ¿Te acuerdas que fuimos a resolver cuántos trozos nos habíamos comido cada uno? Pues esta vez te toca a ti. Vamos a averiguar cuántos trozos te van a quedar al final. Porque tú tenías diez con un número positivo, pero se comió Dani cinco. Cinco con un número negativo. Sin embargo, después llegué yo y te di cuatro más. ¿Cuántos trozos de pizza tienes? ¿Qué ganas tenemos de saber si has conseguido obtener la respuesta? Escríbenosla en comentarios o mándanos un WhatsApp al 656-60-8514. Mientras tanto, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Aprender con Onda y también de darnos un like. ¡Nos vemos en la próxima!